Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan con nosotros de forma ya cotidiana a esto que es el seminario permanente que tenemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, para dialogar, reflexionar en torno al mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy, como todos los lunes, un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción con aquellos que están conformando esta comunidad de profesionales, investigadores y docentes alrededor del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida y saludarlos en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y sobre todo poder platicar con todos y cada uno de ustedes sobre esta temática que tanto nos interesa y sobre todo que tanto nos lleva a seguir actualizándonos y reflexionando en torno a nuestra labor como estrategas de la comunicación. Y hoy justo vamos a tener un tema muy interesante vinculado con el corazón de esta dinámica que hacemos nosotros en nuestros programas de posgrados, precisamente al estar formando expertos en distintas áreas de la comunicación estratégica, sobre todo cuando hablamos de maestrías como las que tenemos en periodismo estratégico, nuevos medios, gestión y desarrollo en las industrias del entretenimiento, donde formamos también expertos en estas industrias para generar estrategias para el desarrollo de este sector o en la maestría que tenemos de comunicación y mercadotecnia, que tiene también como salida también en tercer nivel nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, o la maestría en gestión estratégica de medios, pues aparece en todas la palabra de lo estratégico en la comunicación. Y una de las cosas que nos ha inquietado mucho es precisamente cómo entenderla, desde dónde perfilarla, cómo hacer para que esta comprensión de los estudios de la comunicación estratégica puedan estar vinculados con estas teorías estratégicas que hoy tenemos, sobre todo desarrolladas por grandes colegas, grandes amigos y grandes profesores e investigadores a nivel internacional, pues que han tratado de difundir sobre todo la teoría estratégica, la nueva teoría estratégica como fue en su momento. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de verdad extraordinaria que nos acompaña, muy querida colega y amiga, la maestra Cecil Chagoya Lizama, que nos va a ayudar precisamente a indagar el perfil del docente en la comunicación estratégica en los posgrados mexicanos, más allá del currículum educativo, porque como bien seguramente nos platicará en esta investigación que está realizando, pues el perfil de este profesional de la comunicación estratégica varía por las escuelas, el tipo de, vamos a decirles, de escuela fundacional en la cual estén ubicados los estudios de la comunicación estratégica, porque seguramente ella nos dirá, pues no es lo mismo tener una formación en ciencias administrativas, ciencias sociales, ciencias organizacionales, en las ciencias de la comunicación, en el periodismo estratégico, seguramente debe haber acepciones a esta definición sobre lo estratégico en la comunicación, y que implica sobre todo en estos programas de corte profesionalizante, en el que muchos de los expertos que hoy vienen a formarse en estas líneas, pues tratan de encontrar, pues, tácticas, técnicas, herramientas, precisamente para colocar, pues, sus planes de comunicación, y a partir de ahí, pues, cumplir con metas, KPIs, retornos de inversión, y todas estas cuestiones que seguramente aparecen en la gestión, en la dirección de la comunicación, y bueno, pues yo, antes que otra cosa, saluda a nuestra invitada, la maestra Sacil Chagoya, que está el día de hoy aquí con nosotros. Sacil, un honor que nos acompañes, después de tanto tiempo y tantos años de discutir sobre este tema, pues hoy para nosotros es un honor que estés aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Sacil, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, el honor es mío, muchas gracias por el espacio, por permitirme compartir con la comunidad académica este tema que es tan vigente y tan apasionante para mí, que es el perfil del docente de comunicación estratégica. Muchas gracias. No, al contrario, y sobre todo, Sacil, yo en particular te quiero agradecer en nombre de toda nuestra comunidad de Anáhuac, porque sabemos que estás haciendo un esfuerzo enorme, enorme, estás saliendo de esta enfermedad que tanto daño nos ha causado, y bueno, pues tú aceptaste humildemente estar en este espacio y no desistirte pese a la enfermedad, así es que yo te lo agradezco este esfuerzo, el que hoy nos acompañes y puedas de alguna manera compartir con todos nuestros seguidores, nuestros estudiantes, pues este tema tan importante del que vamos a hablar. Así es que nuevamente gracias, Sacil, por tu generosidad, por tu tiempo y por tu espacio. No hay de qué, Jorge, encantada de estar con ustedes. Y me permito leer parte de tu trayectoria profesional, Sacil, para que quienes nos están en la sana en este momento sepan un poco por dónde va tu trayectoria y por dónde encontraremos muchos de tus aportes. Sacil Chargoya es actualmente directora de Human to Home Consulting México. Ella es consultora senior en áreas de liderazgo, comunicación estratégica, planificación estratégica y procesos organizacionales. Ella es consejera líder y de asesores de Small Business Development Center, con sede en México. Es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, profesor en posgrados en la Universidad Panamericana, en la Universidad La Salle, México, Universidad José Vasconcelos en Oaxaca y en el ESAM Graduate School of Medicine en Perú. Ella es doctorante en innovación educativa por el Centro Especializado de Estudios Superiores del Noreste, el SESUM, donde actualmente está estudiando, como decíamos, su doctorado y esperemos que próximamente nos comparta también su tesis por aquí, este gran logro que tiene que ver con el tema que nos viene a presentar. Es maestra en educación con especialización en formación docente por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene estudios finalizados de la Maestría en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y es licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana en Oaxaca. Está certificada también como Facilitator en LEGO Service Place, en el método este tan interesante que después la vamos a invitar para que también nos comparta de estas estrategias también educativas que tienen a través de estas técnicas trabajadas desde LEGO. También esta certificación otorgada precisamente por el Global Federation of LSP and Master Trainers en Canadá, coach ejecutiva por el International School of Coaching en Europa, capacitadora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, consejera líder del Small Business Development Center, certificada en el estándar de competencia S-0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCEAR, y también certificada en el estándar de competencia S-49 para el diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y materiales didácticos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Y actualmente también, directora, estás al frente, ¿no, Cecil?, de un congreso internacional que también ha marcado también una pauta en el tema de la comunicación estratégica y en el tema de la comunicación organizacional, del cual nos estarías platicando en unos minutos más para que todas las personas que nos siguen, pues, también entiendan de qué va este gran proyecto que tienes en tus manos, Cecil. Muchas gracias, Jorge. Qué padre escuchar esta semblanza cortita y humilde de tu boca, que también, por supuesto, una de mis grandes enseñanzas fue a través tuyo, soy tu alumna y creo que siempre voy a ser tu aprendiz. Entonces, me estoy muy contenta de estar en tu espacio hoy. No, al contrario, Cecil, pues, el honor es nuestro y, pues, sin más, les vamos platicando a las personas que se van sumando, parte de la presentación que vamos a tener, en unos minutos más les vamos a acceder a los micrófonos a Sashir para que pueda empezar a exponernos este tema que trae el resultado de una investigación muy interesante que está haciendo, como decíamos, sobre el perfil docente y, posteriormente, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas, así es que les invitamos a todas las personas que se están enlazando que puedan, de alguna manera, compartir también en nuestros chats y sus comentarios, inquietudes, para que las pasemos posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas a Sashir. Así es que, Sashir, sin más, te doy los micrófonos y las cámaras para que podamos escucharte y en unos minutos más estaremos aquí contigo precisamente para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Sashir. Gracias, Jorge. Pues, para contextualizar un poquito, voy a permitirme hablar unos minutos sobre el perfil de los docentes de comunicación estratégica, específicamente en posgrados mexicanos. Y para ello, pues, voy a estar con las diapositivas de apoyo, voy a presentarlas aquí. Espero que puedan verlas ya. Y voy a empezar diciendo que, bueno, no solamente es hablar del perfil del docente como un profesionista con determinados grados de estudio, con determinadas especializaciones, ¿no? Sino de abordar desde la profundidad qué es la comunicación estratégica que entendemos por comunicación estratégica, cómo se aborda en los diferentes posgrados, en este caso mexicanos, y, pues, cuál es el currículum educativo que nos están pidiendo a los docentes, los posgrados mexicanos, para poder ejercer esta materia o esta asignatura de comunicación estratégica y materias relacionadas desde una didáctica que requiere cambios, que requiere actualizaciones y que requiere, sobre todo, la comprensión de la estrategia. Entonces, voy a empezar por decir que para hablar de la asignatura de comunicación estratégica y, pues, asignaturas correlacionadas, porque últimamente vemos que en los planes y programas de estudio de diferentes universidades mexicanas, pues, hay muchas ofertas de posgrado en donde la línea es la comunicación estratégica, pero que se entra al terreno de la estrategia solamente a veces como un adjetivo, es decir, le ponemos el adjetivo estratégico a muchas ramas, ¿no? Administrativas, comunicacionales, organizacionales, directivas. Entonces, tenemos posgrados que tienen materias de comunicación estratégica, pero que tienen nomenclaturas alineadas también a la estrategia. Ejemplo, posgrados en dirección estratégica, administración estratégica. Bueno, obviamente los que ya llevan por naturaleza la nomenclatura comunicación estratégica. Y así, primero tenemos que la línea del posgrado, hacia dónde el posgrado se orienta, es lo que va a dictar la característica de la asignatura de comunicación estratégica. Actualmente, yo estoy llevando a cabo una investigación para un proyecto de doctorado, pero en 2018, para hacer el capítulo de un libro que amablemente me invitó nuestro maestro Rafael Alberto Pérez a colaborar en la que fuese su última publicación, que es un libro que se llama Estrategar, Vivir la Estrategia, en donde precisamente se trataba de delinear o perfilar qué se enseña cuando se enseña comunicación estratégica. Entonces, en esa investigación que inicia en 2018, pudimos dar cuenta, conversándolo con el maestro Rafael Alberto Pérez, que en paz descanse, que lo que dictaba las características del currículum educativo era la línea que tenía el posgrado. Y pudimos observar, hicimos una observación de alrededor de 100 posgrados, y esos 100 posgrados vimos la materia de comunicación estratégica. Y nos llamaba muchísimo la atención que en el currículum educativo hay universidades y posgrados que tienen, por ejemplo, dentro de la materia de comunicación estratégica, temas relacionados con las relaciones públicas, con el marketing, temas relacionados con comunicación desde las teorías funcionalistas, estructuralistas, en fin, entonces hay una infinidad de posibilidades de cómo se aborda la comunicación estratégica dependiendo de la línea y el tipo de posgrado. En este caso, pues bueno, vamos viendo si hay posgrados que tienen la línea ya desde la nomenclatura estratégico, pues suponemos que esos posgrados están teniendo materias que tienen que ver con la comunicación estratégica, pero también antes tienen que ver con la teoría estratégica. Es decir, es muy difícil que desde la didáctica o desde la enseñanza tú puedas entrar de lleno en un terreno sin conocer previamente la epistemología, ¿no? Entonces hablamos de que desafortunadamente muchos de los posgrados mexicanos tienen líneas estratégicas, pero aún no incorporan teorías epistemológicas para que se pueda comprender qué es la estrategia y posteriormente qué es la comunicación estratégica, qué son las estrategias de comunicación y cómo se aplican. Entonces hablamos primero de la línea y el tipo de posgrado, posteriormente el currículum educativo, que este currículum educativo tiene que ver muchísimo con el perfil de ingreso y egreso del estudiante. Es decir, la universidad va a dictar cómo quiere que sean sus estudiantes, cómo pretende que sean los estudiantes cuando ingresen y cómo quieren que sea cuando egrese el estudiante y tenga estos conocimientos sobre comunicación estratégica. Entonces el currículum son formalizados y hacen una teoría a abordar en ese sentido pues vamos viendo el curso y el egreso. Los estudiante educativos y bibliotecas están ligados al perfil que se adquiere del docente. Entonces vamos, digamos, en ascendente viendo que cuando tenemos lineamientos desde el currículum como docentes que nos llevan a impartir una materia de corte estratégico orientada a la comunicación, pues a veces vamos a ver contenidos que no precisamente tienen que ver con la comunicación, pero que están insertos en el currículum, en nuestro programa y por supuesto tendrán que estar insertos en la planeación porque pues tendríamos que hacer el desarrollo de la didáctica a partir de esos contenidos. A pesar de que muchas universidades dan a los docentes esta libertad de cátedra, por ejemplo, de acoplar los contenidos, de buscar diversas teorías, de aportar por supuesto nuevas teorías que puedan llevar de la mano a los estudiantes hacia la comunicación estratégica y su práctica, la realidad es que bueno, todavía tenemos un problema semántico, yo lo diría así, un problema semántico en cuanto a la construcción ideológica de la de la construcción 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 Al parecer se nos fue la señal de Sasil, vamos a dar unos segunditos, si nos permiten en lo que logra volver a conectarse, al parecer se le fue la señal, segundo. Bueno, agradecemos a todos la espera, vamos a dar unos segundos en lo que regresa la señal de nuestra querida invitada Sasil Chagoya, en lo que regresa les vamos a ustedes también agradeciendo y les invitamos para que también en próximos días puedan estar con nosotros, vamos a tener unos webinars muy interesantes este próximo jueves, les aprovechamos también para quienes estén interesados en estas temáticas que estamos trabajando directamente sobre el tema de la comunicación estratégica y la mercadotecnia, pero también temas vinculados con la industria del entretenimiento, este próximo jueves vamos a tener un panel muy muy interesante hablando sobre el periodismo y la docencia en el desarrollo de las industrias creativas, donde nos van a estar acompañando Julia Palacios, la doctora Ineveg y la doctora Lisi Navarro, las tres grandes colegas expertas en este tema de la comunicación, las industrias creativas, las industrias del entretenimiento y las industrias culturales, ellas nos van a estar acompañando, para quienes les interesa esta temática, les estaremos compartiendo en unos minutos más también a través de nuestro chat, la liga para que puedan suscribirse y poder estar presentes en este webinar que vamos a tener el próximo jueves, así es que sin más en lo que logra ingresar nuestra invitada, de hecho ya nos está contactando ahí para decirle que vuelva a entrar a la sesión y que pueda ingresar al parecer su señal está intermitente, pero por lo pronto les decimos aquí está la liga para que puedan incorporarse con nosotros y hacer su registro para nuestro próximo evento que tendremos en unos días, en lo que termina de incorporarse con nosotras también aquí nuestra invitada Zasil Chagoya y también estaremos hablando el próximo lunes 13 sobre cómo comunicar mejor en tiempos del COVID-19, un tema fundamental para la industria de la comunicación, cómo hacerle sobre todo en estos momentos tan complicados en los que aún con todas estas posibilidades que nos ha dado, la vacunación, la vacunación, los intentos por reincorporarnos, por restablecer la vida dentro de la covidianidad, pues no lo hemos podido lograr del todo y uno de los temas cruciales para poder hacerlo es la comunicación y nos estará acompañando ese próximo lunes 13 la doctora Lorian Jiménez y el doctor Alejandro Cano Ruiz, quienes ambos son expertos en este tema de lo que está ocurriendo con el tema del COVID, la contingencia, la pandemia y sobre todo pues establecer estrategias de comunicación para ello, exacto. Y bueno, pues vamos a dar unos segundos en los que nada más pueda restablecer su conexión, nos invitada la doctora, la maestra Cecil Chagoya, que como les decimos el día de hoy, nos está acompañando para hablar sobre este tema de la enseñanza en el tema de la comunicación estratégica, específicamente el perfil del docente de comunicación estratégica en los posgrados mexicanos, más allá del currículum educativo y bueno, pues esperemos que su conexión se pueda restablecer pronto para que puedan estar nuevamente con nosotros. Aquí ya está Cecil, a quien le abrimos nuevamente los micrófonos y que se está reincorporando con nosotros para volver con su presentación. Así es que ya estamos contigo, Cecil, nuevamente, al parecer se fue la señal por ahí, pero aquí estamos acompañándote y escuchándote nuevamente, Cecil. Muchas gracias, Jorge, una disculpa, de repente estaba hablando ya, solo no sé qué pasó, me sacó de la reunión, y bueno, preguntar por favor, ¿hasta dónde se pudo escuchar para retomarlo? Nos estabas hablando, Cecil, en tu lámina, sobre este tema de los perfiles, ¿no?, y el currículum. Cecil, creo que te nos volviste a quedar por ahí congelada, no sé si sigue tu conexión, sigue un poco inestable, pero al parecer creo que sí se nos quedó congelada tu imagen, Cecil. Vamos a esperar a ver si puede, sí, se quedó congelada y no estamos escuchando. Vamos a ver si nuevamente le decimos que se nos quedó congelada. Sí, la volvió a sacar el sistema, esperemos ahorita vuelva a regresar. Les pedimos una disculpa a esto de estar a la distancia con todas estas complicaciones tecnológicas y todos estos fallos en infraestructura. Como saben, lo decíamos, nuestra colega Zacincha Goya se está conectando directamente desde Oaxaca, ¿no?, donde está, y bueno, pues también recuperándose de este tema del COVID, y a quien le agradecemos pues todo este esfuerzo, tanto el esfuerzo tecnológico que está haciendo para estar el día de hoy con nosotros, pero sobre todo el esfuerzo humano, ¿no? Así es que, Cecil, ahorita que esperemos se vuelva a reincorporar, esperemos no le vuelva a fallar la conexión, vamos a dar, si nos permiten, unos minutos en los que se restablece la conexión con ella, estos minutos que también para muchos de nosotros están complicando por las lluvias que se están sintiendo en todo el interior de la República y centro también y área metropolitana, donde estamos ahorita en época muy complicada por todo el tema de las lluvias y los huracanes, y déjenme ver porque nos está reconectando, nos dice que está intentando otra vez volver a ingresar, ¿no? Y vamos a ver si ahorita deja otra vez el sistema, la plataforma. Como les decía, en lo que van, logramos que haga su conexión, nuevamente les recordamos, vamos a tener por aquí otros webinars vinculados sobre todo con estos temas de la comunicación estratégica, decíamos próximo lunes cómo comunicar mejor en tiempos del COVID-19 con la doctora Lori Ann Jiménez y el doctor Alejandro Cano, y el webinar que tendremos también este jueves, en el que les platicamos que vamos a tratar esta temática sobre el tema del periodismo y la docencia en el desarrollo de las industrias creativas con Julia Palacios, Aimee Vega y Lizy Navarro, donde estaremos platicando sobre todo en este proyecto que traemos con la UNESCO, con Lifetime y la Universidad de Anahuac, sobre todo en este Juguemos Parejo, es un proyecto, una iniciativa en el que estamos tratando de destacar el rol, sobre todo y el gran aporte que han hecho las mujeres a la industria de la comunicación y al entretenimiento y cómo de alguna manera nos obliga a repensar estos temas de la equidad de género dentro de nuestra industria. Así es que les invitamos para que participen en este panel muy interesante que tendremos este jueves y en el que tendremos el próximo lunes también sobre estas temáticas. Y bueno, pues esperemos ahorita si esto se lo permite también a Cecil, nos está también siguiendo y conectando o intentando conectarse también desde varios de sus dispositivos para poder ingresar a nuestro webinar nuevamente ya que el sistema le está votando. No sabemos que tiene ahí problemas en su conexión, pero bueno, ya está con nosotros nuevamente. De regreso, Cecil, en estos momentos nuevamente abrimos tu cámara y abrimos tus micrófonos para que puedas volver a presentar. Ya andas por aquí, Cecil, así es que esperemos. Estoy por aquí, Jorge, muy apenada porque me imagino que se debe a problemas con la red que no tenía hace ratito. Bueno, entonces continúo con una disculpa. Lo que sí es que estás viendo por la zona un poquito de bajas y altas en la luz y seguramente es por ello que me está haciendo esta mala jugada la internet. No te preocupes. Adelante, Cecil, el micrófono nuevamente es tuyo. Gracias, gracias. Les comentaba entonces, estábamos hablando sobre el currículum educativo y cómo este currículum se relaciona también con el perfil de ingreso y de egreso de las y los estudiantes, lo que la universidad anhela, en este caso, que los estudiantes aprendan. Y va de la mano, decíamos entonces, con la línea del posgrado, el currículum o los contenidos didácticos que tiene el docente para desarrollar. Por supuesto, tiene que ver con el perfil del docente y con la didáctica o las técnicas de enseñanza que este docente va a aplicar. Entonces, es un conjunto, en este caso, a ver, voy a permitirme otra vez compartir, ojalá que nada mal pase. Aquí está. Entonces, este conjunto, en donde se están tocando, digamos, vértices, cuál es la línea del posgrado, cuáles son los contenidos que se proveen, el anhelo o la misión-visión de la universidad y el anhelo de ingreso y de egreso de los estudiantes de posgrado, el perfil del docente y la didáctica de la comunicación estratégica. Y es justo en donde me quedé hablando, en la parte de la comprensión del término estrategia. Decía que en el management tenemos alrededor de 39 definiciones de comunicación, perdón, de estrategia, y que cada escuela, cada escuela y cada línea de estudio que aparece contemporánea, obviamente, tienen sus propias definiciones sobre lo que es la estrategia y lo que es la comunicación estratégica. Entonces, yo me permití hablar un poquito también sobre cuáles serían estos métodos para enseñar o estas técnicas de enseñanza de las asignaturas de comunicación estratégica. ¿Hacia dónde tiene que llevarlas el docente un poquito antes de hablar sobre su perfil? Entonces, obviamente, cuando hablamos de comunicación estratégica, hablamos de que debe de tener contenidos didácticos que sean de corte contemporáneo y aplicativo. Entonces, entendemos también que a nivel posgrado, pues las y los estudiantes deben de tener un conocimiento previo de qué es la estrategia. Una de las definiciones que más me gustan y a las que yo me debo también, porque es mi línea de estudio, la nueva teoría estratégica, es la que nos aporta Rafael Alberto, en donde dice que la estrategia es el producto de un proceso de pensamiento que concibe y selecciona rutas de acción para lograr un objetivo. Entonces, como bien decías, Jorge, al inicio, si se trata de que la comunicación estratégica logre objetivos, porque es estratégica en tanto que logra objetivos, pues tendríamos que estar alineando la materia, la asignatura, hacia el logro de objetivos, ¿verdad? Entonces, yo voy a irles comentando algunos porcentajes que a través de la experiencia propia como docente y a través de esta investigación que empezó en 2018, hemos conversado con diferentes docentes de niveles de posgrado también distintos, es decir, especialidades como diplomados, también maestrías y también doctorados, sobre qué contenidos deberían priorizar y deberían aplicar en la materia de comunicación estratégica. Entonces, un 10% de contenidos didácticos sugeridos están basados en la epistemología, es decir, en la construcción de la comunicación estratégica desde las teorías básicas de la comunicación, pero desde lo contemporáneo también. Es decir, tendríamos que estar hablando de la línea del management, tendríamos que estar hablando de las teorías sistémicas, de las teorías contingentes, de las nuevas teorías estratégicas, de las nuevas escuelas de la comunicación, como la epistemología de la comunicación estratégica en su construcción práctica. Luego, un 30% sugerido de teorías contemporáneas y más aún que en los últimos cinco años ha habido un auge, un surgimiento muy importante de teóricos de la comunicación estratégica. Y definir si el posgrado tiene una línea, ejemplo, hacia el management o hacia el marketing, pues entonces abordemos la comunicación estratégica apoyados de teorías contemporáneas, también del management y el marketing que se alineen de manera transversal con la comunicación. Entonces, ese 30% de contenidos basados en las teorías contemporáneas, pues tendrían que estar contemplando, por supuesto, las nuevas teorías de la estrategia. También escuelas recientes como SINTE, FISEC, SINTE es la Cátedra de la Nueva Teoría Estratégica, el Foro Interamericano sobre Nuevas Teorías Estratégicas, también la Escuela de Rosario, con la doctora Sandra Bazzoni. Es importante que también el docente y la universidad en la construcción del plan y programa de estudios pueda discernir cuáles de las escuelas y cuáles de las teorías son más útiles para la línea de su posgrado. Es decir, no se trata de imponer al docente solamente unas teorías porque son lo nuevo y porque es lo que está ahorita en boga, sino también hacer una alineación hacia el posgrado y el perfil de ingreso y egreso, como ya he comentado. Bueno, también en las conversaciones con docentes han resaltado la importancia de que las y los estudiantes puedan tener un espacio de práctica individual, organizacional y corporativa. Es decir, esta es una de las materias, la comunicación estratégica, en donde tenemos que hacer que el alumno genere un pensamiento crítico y por supuesto un pensamiento estratégico. Es decir, un pensamiento que soluciona, un pensamiento que logra o que... Creo que se nos está congelando nuevamente en la imagen de Sassil. Vamos a ver si se mantiene en la conexión o si se vuelve a caer en este diálogo que tenemos con nuestra querida colega la paesa Sassil Chagoya que como les decíamos está teniendo problemas en su conexión en Oaxaca. Al parecer hay fallos en la transmisión eléctrica y en el internet. Y bueno, pues nos ha estado comentando que se ha estado teniendo estas altas y bajas. Esperemos que se pueda recuperar pronto la señal y pueda continuar con nosotros en unos segundos más. Les pedimos una disculpa por todos estos fallos que hemos tenido el día de hoy con esta conexión inestable de internet que ha tenido nos invitada la maestra Sassil Chagoya. Y pues sobre esta parte seguiremos reflexionando sobre este tema que nos habla de la práctica individual y organizacional y la incorporación también de las teorías contemporáneas en el tema de la comunicación estratégica y particularmente ahora que regrese estaremos conversando con ella sobre estos ejes sobre los que abona precisamente la práctica tanto para la solución de problemas, la elaboración de diagnósticos, para todo el tema que tiene que ver con la innovación y el desarrollo y hoy que tanto la comunicación estratégica abona a la transformación digital de las organizaciones, ejes sobre los cuales en particular nosotros nos movemos en estos posgrados que tenemos aquí en la Facultad de Comunicación. Esperemos que en unos minutos más que se pueda recuperar y establecer la conexión con Sassil podamos en este momento cuestionar sobre esta parte de lo estratégico en este tipo de ejes o comunicometodologías. Así es que esperemos ahorita que pueda reincorporarse, nos indique sobre qué tanto los programas de comunicación estratégica y los docentes que se están formando en ella están abonando a esta línea. Así es que si nos permiten unos segundos en los que vuelve a retomar su conexión Sassil, les digo que ha estado muy inestable, ¿no? y que podamos tener nuevamente el conversatorio con ello. Estamos enviando un mensaje a ver si de pura casualidad desde su celular puede volver a intentar reingresar al igual que desde su sistema de cómputos y es que el internet se lo permite y nuevamente les digo esta disculpa por el tema de los fallos en la conexión a ver si en unos minutos más se reincorpora. Sassil y no la traiciona nuevamente el sistema de internet digo por lo mucho que estamos hablando hoy de todas estas formas estratégicas de hacer comunicación y todas las bondades que nos permiten las tecnologías de información en un momento tan complejo, ¿no? Y, pero bueno, vamos a tratar ahorita de restablecer la conexión con ella, ella anda por acá tratando de reconectarse, vamos a ver si el sistema se lo permite y dice que está tratando precisamente conectarse ahora también desde su teléfono pero dice que ya son muchas las interrupciones que le está dando la señal, pero bueno, vamos a ver si Sassil, si quieres igual y ver si nos podemos conectar tanto desde tu teléfono como desde tu sistema de cómputo a ver si por alguna de las dos vías logramos que se puede estabilizar un poco más para que puedas concluir tu presentación y en lo que establecemos la reconexión con nuestra querida invitada Sassil Chagoya mientras les insistimos en esta línea precisamente de trabajo que tenemos aquí en nuestros programas, como decíamos muy orientada a todo este trabajo estratégico detrás de la gestión de la comunicación la dirección de la comunicación pero también sobre todo en este planteamiento que tenemos en nuestros posgrados muy orientado como ya lo decía en su momento también la maestra Sassil Chagoya que ya está aquí nuevamente con nosotros esperemos a ver si nuevamente el sistema no la no la bota pero esperemos que ahorita que ya está reconectándose Sassil ya no es por acá te está fallando hoy día el internet te está traicionando muy feo Sassil como nunca jamás me había sucedido algo así está terrible entonces me apena mucho en la zona está habiendo algunas altibajos en la luz y creo que eso lo está ocasionando entonces me apena muchísimo pero voy a intentar continuar y les rogaría querido Jorge que si hay otra vez esta interrupción pues podamos podamos dejarlo para una mejor ocasión buscar buscaré la manera porque si estoy como interrumpiendo siento en vez de aportar bueno voy a compartir nuevamente y pues continuar en donde me quedé yo les estaba haciendo un diagrama en donde hablo sobre los contenidos sugeridos para la enseñanza de la comunicación estratégica antes de entrar al tema del perfil del docente entonces estos contenidos sugeridos tienen que ver con porcentajes en donde a partir de conversaciones que hemos sostenido con docentes sobre cómo sería la manera ideal a más allá del currículum educativo de los contenidos prediseñados que te da la universidad cuál sería la manera de idealmente enseñar la comunicación estratégica voy de nuevo a compartir y entonces les estaba compartiendo este diagrama en donde les decía bueno 10% epistemología creo que aquí me quedé en 30% teorías contemporáneas pero teorías contemporáneas que vayan alineadas por supuesto a la temática del posgrado que si tenemos teorías contemporáneas que nos dictan si bien todo sobre comunicación estratégica les hablaba de algunas escuelas como Sinte Física la escuela de Rosario y nuevas escuelas que están surgiendo desde el management tendríamos que mirar que estas propuestas teóricas estén alineadas también a los anhelos del perfil de ingreso y egreso también hablábamos de que al ser una materia de corte pues 60% práctico estamos hablando de que los alumnos tengan la oportunidad de practicar de manera individual organizacional y corporativa lo que están aprendiendo en la teoría pero no es como todo el curso dar teoría y posteriormente practicar sino ir dando pautas para que las y los alumnos aprendan sobre comunicación estratégica y vayan poniéndolo en práctica recordando esta premisa de que la estrategia es el resultado de un proceso de pensamiento que selecciona rutas de acción para lograr un objetivo entonces como mencionaba Jorge al inicio y por supuesto tendríamos que estar alineando a los alumnos al logro de objetivos corporativos organizacionales laborales individuales a partir de la implementación de estrategias de comunicación y por lo tanto la carga práctica es sumamente importante en este caso para los contenidos y la didáctica las técnicas de enseñanza utilizadas luego está la práctica pero la práctica social comunitaria es decir buscar que las y los estudiantes puedan tener una influencia por supuesto en hablando de prácticas sociales y comunitarias presenciales online etcétera en cuanto a lo que se refiere a bienestar social alineación con los objetivos de desarrollo sostenible las prácticas de responsabilidad social y todos los KPIs que las organizaciones puedan dictar y que puedan favorecer su logro a través del uso de la comunicación el uso de la comunicación como un dispositivo también para mejorar o lograr objetivos en la práctica social y comunitaria y otra otra carga práctica también es la más importante a mi parecer que las y los estudiantes a partir de la comprensión de la comunicación estratégica puedan tener una práctica situacional es decir que a la par de que se vayan topando con obstáculos problemas en el trabajo políticos sociales de marketing etcétera ellos puedan adaptar los aprendizajes obtenidos de la materia de comunicación estratégica para la resolución de problemas situacionales es decir que se vayan presentando situaciones y las y los estudiantes sean capaces de resolverla a través de las prácticas de comunicación entonces tenemos una materia que está cargada 40% de texto y 60% al contexto es decir la carga práctica de la asignatura de comunicación estratégica es la que debe de ser prioritaria para el docente esto implica hacer muchas adecuaciones a los currículums educativos y por supuesto tener la libertad de cátedra alinearse buscar las nuevas teorías las nuevas propuestas también y por supuesto pensar que el docente de comunicación estratégica tiene que conocer primero sobre estrategia salir de esas confusiones sintácticas salir de las confusiones polisémicas y adoptar definiciones por supuesto y hacerlas valer esas definiciones ante sus alumnas y alumnos es decir todas las definiciones se valen y todas las teorías también siempre y cuando el alumno al final sepa cómo utilizar la comunicación para la resolución de problemas y para el logro de objetivos corporativos sociales comunitarios situacionales etcétera entonces esta es la la sugerencia en su momento les decía que desde 2018 empezamos con la búsqueda de los contenidos didácticos en posgrados y también empezamos este año con las conversaciones con docentes en donde pues prácticamente los docentes de comunicación estratégica estamos de acuerdo en que la teoría tiene un corte contextual práctico aplicativo más aún en un contexto que nos exige pues volatilidad ambigüedad la comprensión de la complejidad el trabajo en la complejidad y pensando en que las y los alumnos de posgrado pues son personas que también están ya en el ámbito laboral dirigiendo organizaciones o trabajando para ellas y que necesitan más que llenarse de un de texto de textos de teorías estar haciendo una aplicación de de la de la comunicación estratégica bueno eso en cuanto a la didáctica y hablando ya del perfil voy a detener mi presentación y rogar que que no me siga haciendo malas jugadas la internet en cuanto al perfil del docente parece ser que cuando hablamos de comunicación estratégica en en las universidades queremos siempre tener docentes profesionales de la comunicación pero no debemos de olvidarnos también que últimamente los estudios de comunicación nos llevan a las multidisciplinas entonces más que exigir tener docentes comunicólogos en comunicación estratégica serían conocedores y estudiosos de la comunicación estratégica aplicada a sus especialidades es decir un mercadólogo puede estudiar puede enseñar comunicación estratégica siempre que comprenda cómo la comunicación aporta el logro de objetivos de marketing un administrador puede enseñar comunicación estratégica siempre que haya comprendido los usos de la comunicación para lograr objetivos administrativos en la organización entonces no es perfilar al docente desde una formación pero sí pedir que el docente tenga conocimiento sobre lo que es la estrategia sobre lo que es la comunicación estratégica y sobre las aplicaciones prácticas de la comunicación estratégica en el logro de objetivos y otra parte muy importante es dejar de romantizar de alguna manera busco este término porque ya lo hemos utilizado y ha salido en conversaciones con docentes dejar de romantizar que la comunicación estratégica va a solucionar o que lo estratégico soluciona de manera casi que espontánea los problemas organizacionales o que el estratega de la comunicación va a poder solucionar únicamente haciendo uso de la comunicación por supuesto tiene que ver con muchísimos factores el punto de partida es que el docente comprenda que antes de entrar a la solución de problemas en el contexto real del estudiante pues debemos de tener objetivos bien definidos que el estudiante debe de aprender si no lo sabe aún sobre el diseño de objetivos eso es importantísimo objetivos que tengan la triada viabilidad mesurabilidad y factibilidad estamos hablando de que el contexto lo permita que se tengan los recursos suficientes para lograrlo y que se pueda medir en este caso y entonces sí en las rutas para su logro tomar como palanca tomar como dispositivo para lograrlo a la comunicación y a qué comunicación la comunicación humana entendida como la comunicación que hace redes que teje vínculos entre seres humanos que logra el acercamiento que logra en este caso normalizar el disenso ¿verdad? y el no romantizar tiene también que ver con no pensar que la estratega todo lo puede entonces en este sentido hablamos de acercarnos más allá del currículum educativo a la parte práctica de la comunicación estratégica acercarnos a las nuevas teorías es de repente sorprendente ver que hay docentes que todavía están explicando a la comunicación estratégica basados en comunicación organizacional de ya hace muchos años es decir de los años setentas ochentas me tocó ver en alguno de los planes y programas de estudios que estuvimos revisando en una universidad sin malos recuerdos alvaroreña que hablaban combinaban temas como relaciones públicas pero también por ejemplo los modelos de Shannon y Weaver y los modelos de Laswell para explicar comunicación estratégica entonces no tienen que ser teorías contemporáneas y tiene que ser una epistemología reciente en construcción de la comunicación estratégica y sus aplicaciones bueno Jorge no sé si hasta aquí vamos bien si estoy conectada si sigues conectada todavía no te preocupes mi querida Cecilia y justo sobre esta parte que nos estás compartiendo por ahí tenía algunas preguntas sobre todo porque justo ahorita que estabas comentando sobre esta parte del perfil docente pues surge la inquietud de qué tanto los colegas que se están incorporando a este tipo de programas pues han tenido como dices tú esta formación de contexto más allá del texto no muchos seguramente en algunos de los programas de posgrado en los cuales pudieron haberse formado pues eran programas que estaban inventados en la teoría en el análisis la reflexión la construcción epistemológica y muchos de ellos a lo mejor no han tenido esta posibilidad de estar trabajando en el ámbito profesional sin embargo pareciera que con este perfil que tú nos estás dando de lo que de alguna manera requiere la formación de una estratega de la comunicación pues hablaríamos de gente que está más orientada al desarrollo precisamente a la estrategia que tienen formación en gestión que de hecho son gestores consultores algunos de ellos en este tipo de cosas y pues de alguna manera también estaríamos hablando de que han desarrollado diferentes comunicometodologías para hacer innovación y desarrollo solución de problemas procesos de intervención diagnósticos dentro de las organizaciones o diagnósticos de marca de clima o algo y esto pues no lo hace el profesor tradicional ¿no? el profesor que de alguna manera solo estaba capacitado para hacer o teorización o investigación no aplicada sino investigación más bien de tipo documental ¿cómo ha cambiado en los últimos años este perfil y si de alguna manera lo logran algunas de las instituciones que están apostando por ello? Seguro Jorge bueno desde las técnicas didácticas es el principal cambio que se tiene que ver en la ANAWA que es una de las universidades que prioriza este tipo de formación en los docentes y que lo digo porque bueno también soy profesora aquí en Oaxaca de la ANAWA y bueno siempre está como en la parte de la actualización de cómo alinearse por ejemplo la diferencia entre los objetivos y los KPIs y cómo llegar a ellos o sea esta esta manera en que el estudiante comprende categóricamente la diferencia entre una meta o un objetivo un indicador del desempeño en la organización y entonces puede proveer soluciones corporativas a partir de la comunicación pero estamos partiendo de que el profesor ya no puede forzar el texto hacia el estudiante es decir ya no debe más bien es decir si seguimos viendo como tú bien dices bueno profesores que dicen de esta teoría vas a sacar un ensayo y de esta otra vas a sacar un análisis de lectura y solamente nos basamos en forzar al estudiante con el texto o en intentar que haga el estudiante un engagement con la teoría que a nosotros nos gusta entonces no lo estaremos logrando porque la comunicación estratégica es justo eso una palanca un dispositivo para el logro de objetivos si al finalizar la materia de comunicación estratégica tus estudiantes no saben cómo resolver un problema corporativo a través de la comunicación no lo estamos logrando entonces el currículum tiene que cambiar pero eso parda más porque sabemos que también hay procesos para toda la parte de la educación de la propuesta de teorías etcétera pero lo que tiene que cambiar con más velocidad son las técnicas didácticas que utilizamos las y los docentes para lograr la enseñanza de la comunicación estratégica y hace ratito que no sé si me escucharon les decía hay muchas escuelas nuevas que han surgido de 10 años para acá en donde tenemos una infinidad de posibilidades de autores canadienses norteamericanos latinoamericanos no se diga latinoamérica está haciendo un semillero de teorías sobre la comunicación estratégica y bueno se trata no de forzar al estudiante sino de ponerle en este 30% que yo mencionaba ponerle un abanico de posibilidades que se adaptaría más a tu organización que estamos viviendo en estos momentos de pandemia en donde la comunicación online nos exige definitivamente variar nuestras maneras de enseñar pero también variar nuestras maneras de solucionar a nivel corporativo y es ahí donde tiene que haber una adaptación no solamente de los contenidos sino de las técnicas de enseñanza orientadas hacia la práctica es la práctica la que dicta en la materia de comunicación estratégica y sobre esta parte es así que bien mencionas sobre el tema de la práctica y lo que nos enfatizas estamos dedicados al cumplimiento de objetivos que generalmente pues deben de estar obviamente como sabemos alineados a nuestra misión nuestra visión nuestros valores a lo que es en esencia la corporación en estos entornos cambiantes como bien nos lo decía en ese entorno buca en el que hoy nos encontramos donde todo es cada vez más complejo más ambiguo pareciera que estos objetivos hoy para las organizaciones también se van moviendo con el contexto y hay veces que incluso el contexto va más rápido que el trabajo de nuestras estrategias de nuestras estrategas cómo poder hacer esta alineación para cumplir y generar sobre todo retornos de inversión cumplimientos como decías de los KPIs poder realmente transformar e incidir en el entorno social desde nuestra marca desde nuestra empresa desde nuestra corporación o nuestra este ONG en la cual estemos colaborando cuando el entorno se mueve de una manera tan rápida y tan gaseosa ¿no? como lo estamos viviendo hoy día como lo está planteando recientemente Carlos Escolari ya de lo líquido a lo gaseoso que es bien interesante por supuesto yo creo que las formas de adaptación son en las que tenemos que concentrar ¿no? es decir dotamos a nuestros estudiantes más de práctica que de teoría precisamente para que puedan hacer adaptaciones situacionales que es lo que yo mencionaba al final de este esquema en tanto en tanto nuestros estudiantes puedan dar solución de manera volátil porque ejemplo una crisis de reputación en Twitter ¿sí? es una cuestión que tiene que responderse con una volatilidad impresionante y además repensar ¿no? cuál es el mensaje pensar cuál va a ser la estrategia adecuada cuáles son las rutas pensar en los stakeholders etcétera entonces cuando hablamos de comunicación estratégica hablamos de una adaptación situacional no solamente volátil sino que comprenda la complejidad que comprenda que pues bueno es cuando hablamos de comunicación hablamos de complejidad de un montón de factores y en eso tendría que orientarse el docente ¿no? no es mira métete en el cajón de esta teoría y entonces lo que dicen estos autores es lo que nos es la verdad ¿no? además retar al estudiante que es maravilloso cuando lo retas es mira ahora ve y en tu organización soluciona soluciona a través de estas herramientas que tienen en esta cajita que son el proceso de pensamiento las rutas posibles y la aplicación de la comunicación es muy importante también no entrar en terrenos que teóricamente no han sido comprendidos es decir si no tenemos una comprensión básica de qué es la estrategia o qué es la comunicación en sus diferentes vertientes en qué es la comunicación interna qué es la comunicación humana que hay tantos teóricos que hablan de la comunicación humana ¿no? y su aplicación organizacional bueno tú mismo eres un teórico de comunicación estratégica querido Jorge entonces a partir de todos esos planteamientos es ¿cuál de estas teorías nos es más útil para solucionar? para solucionar velozmente para solucionar en la complejidad para hacer adaptaciones situacionales y para acortar digamos el proceso de pensamiento si es necesario es en el proceso de pensamiento en donde se gesta la estrategia y en el vínculo en donde se resuelve entonces pues hacia ello tendría que estar orientada la enseñanza querido Jorge y bueno el perfil que decíamos ¿no? el perfil requerido es de una un profesional por supuesto que se oriente a la comunicación más que tenga muchísimos estudios en comunicación que también existe el fenómeno de quienes saben mucho de comunicación en la teoría pero no en la práctica Cecilia y hace unos momentos pues nos mencionabas algunas perspectivas teóricas contemporáneas pues las de nuestro querido y nunca olvidado Rafael Alberto Pérez a quien extrañamos muchísimo quienes nos encontramos trabajando esta nueva teoría de la comunicación estratégica pero también el trabajo de colegas como Sandra Amazoni Jesús Galindo con su ingeniería su experiencia de comunicación el trabajo de Octavio Islas en comunicación digital y comunicación estratégica pero me haces pensar en una pregunta que nos hace y un comentario que nos hace precisamente Adela Ramos donde dice que pues se encuentra indispensable que se haga una revisión de la bibliografía en la que se está basando actualmente el eje de la comunicación ya que hay maestros muy actualizados pero también sus estudiantes siguen siendo examinados con contenidos de hace dos o tres décadas no pareciera que como que se está dando este desfase epistemológico con lo teórico lo conceptual seguimos haciendo la evaluación de los estrategas en comunicación como decías tú con teorías que no necesariamente son añejas pero quizás no se adaptan propiamente a los contextos contemporáneos y que habría que reactualizar habrá que repensar habrá que replantear a ver qué tanto siguen vigentes sus categorías conceptuales para el estudio sobre esta parte que tendríamos que decirle a Adela Ramos Cecil totalmente coincido contigo Adela en tu propuesta de actualizar los planes programas de estudios es súper necesario pero te decía como eso lleva un poquito más de tiempo yo creo que en donde habría que insistir es en la actualización de los docentes y en las prácticas de evaluación como tú bien lo dices si bien desde hace algunos años para acá practicamos la evaluación a través de diagnósticos a través de análisis situacionales a través de estudios de caso bueno podemos tener muchas técnicas didácticas de evaluación y es ahí en donde se reta al estudiante o se le ubica en un en un sistema evaluativo tradicional ¿no? es ¿cómo tú vas a solucionar? yo no te lo voy a decir la teoría la teoría te da las bases desde la comunicación y la comunicación por compleja es diferente en cada organización ¿cómo es la comunicación en tu organización? y además la pregunta de ¿puedes o no resolverlo solamente con la comunicación como dispositivo ¿verdad? porque como decía hace un momento muchas veces se romantiza que sabes comunicación estratégica y eres la solucionadora o el solucionador de todo y no es así es decir no puedes hacer una mediación entre dos personas que no quieren dialogar no puedes proponer una alineación de liderazgo entre líderes que tienen problemas entre ellos no puede en fin entonces ¿qué sí puedes hacer? y en donde sí se puede meter a la comunicación entre las rutas para solucionar para el logro de estos objetivos estos KPIs ¿cómo evaluamos? si yo te digo hazme un ensayo sobre esta teoría claro se vale si está dentro de la carga teórica o lo que sea pero yo detonaría más la parte de la pregunta detonaría más la parte del pensamiento crítico y el pensamiento estratégico que el pensamiento estratégico no es más que el pensamiento solucionador ¿no? entonces ahí está si tú tienes esta situación ¿hasta dónde tiene cabida la comunicación y hasta dónde resuelves con ello? y esa va a ser tu evaluación cuéntame cómo lo vas a hacer ahora describe cómo lo vas a hacer presenta cómo lo vas a hacer es decir no nos salimos de lo académico pero sí en cierta medida porque las evaluaciones van a ser diferentes ¿ok? también estamos dejando atrás ya los diagnósticos porque a veces los estudiantes aunque sean estudiantes de posgrado pues no precisamente han desarrollado ya las habilidades para para valorar ¿verdad? lo que sucede en la organización entonces yo recomendaría a muchos docentes más que basarse en diagnóstico basarse en análisis situacionales en preguntas ¿no? qué está sucediendo y cómo lo podemos resolver con la comunicación a través de vínculos a través de de redes a través de más que el diseño de mensajes que eso está muy discutido también querido Jorge más que el diseño de mensajes el diseño tiene significados cómo vas a conectar con tus stakeholders con tus audiencias qué les vas a ofrecer cómo los vas a enganchar con tu marca con tu empresa en fin ahí está por supuesto tenemos que cambiar paulatinamente los contenidos el currículum educativo pero por eso les decía más allá del currículum educativo es la demanda del estudiante y la capacidad del profesor Silvana Wagner nos dice que muy buena mirada respecto de este perfil docente y también por acá nos llega un mensaje de Antonio Camacho diciendo hay que realizar una reestructuración desde una ingeniería de la comunicación con una visión a futuro nos documenta Toño y yo me quedo un poco pensando sobre esto que estás haciendo alusión Cecil sobre todo porque esto habla también de una forma diferente de vincular la academia con los sectores productivos es decir hoy como tú nos lo dices parte del trabajo que tendríamos que estar haciendo desde los docentes en lo situacional en el diseño de significados en el ejercicio práctico de nuestra función pues hubo un tiempo en que muchas de las universidades y nuestros académicos estuvieron peleados con los sectores industriales es decir cómo vamos a salir a generar proyectos de comunicación para porque es como de alguna manera pensar en una forma de prostitución de lo académico de estarnos vinculando con sistemas hegemónicos imperialistas detrás de todo ello sin embargo pues nuestra función como comunicadores como bien lo dices es en el espacio situacional en el lugar donde se construye la comunicación y si no estamos dialogando de manera directa con la industria con el sector público con el tercer sector cómo generamos soluciones desde la comunicación si solo lo hacemos desde el libro pero esto es una forma diferente de vincular a la empresa y a lo público y al tercer sector con la universidad pero estamos ya de alguna manera tan abiertos para poderlo hacer en las instituciones educativas porque es como una paradoja formamos gente para que sea bien pero no no hacemos nosotros desde las organizaciones educativas todas estas vinculaciones ay hola si te seguimos así si ay ya ya estoy así como nada más este congelar tantito ya me enfriqueo pero si totalmente de acuerdo contigo Jorge es impensable que después de asignaturas varias que tengan este adjetivo estratégico tú no tú no puedas salir como estudiante como como especialista de la comunicación estratégica a estratega entonces por supuesto va de la mano ya ya no podemos separar los vínculos entre universidades y empresas entre gobiernos y universidades entre el tercer sector y las universidades y de ahí la parte situacional ¿no? de la que estoy hablando ejemplo ¿no? uno de mis estudiantes de postgrado me decía en la empresa estamos alineados a tales objetivos de desarrollo sostenible me mencionaba dos ¿no? el 16 y el 11 entonces me decía y ahí está y lo dice nuestra misión y ahora rediseñamos toda nuestra filosofía y y la pregunta es ¿cómo lo comunico? ¿cómo lo comunico? ¿cómo ¿cómo hago el engagement hacia el interior de la organización? ojo ahí estamos hablando de comunicación interna y estamos hablando de que a través del proceso de pensamiento este querido alumno y su equipo de trabajo porque dirige la organización tendrían que estar solucionando a través de la comunicación ¿cómo lo comunico? es la pregunta y la respuesta pues estaría en ese proceso de pensamiento en esas reuniones de liderazgo ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿por qué es importante estar alineados a esos objetivos? ¿cómo impacta en mi empresa estar alineados a esos objetivos? ¿qué tiene que hacer cada quien para vivir esos objetivos en el ámbito organizacional y corporativo? y ahí está la labor del comunicador estratégico que no es marketing que no es administración sino que es el eje transversal ¿no? y sobre esa transversalización y sobre esa transversalización Cecil perdón que te preguntemos tú nos hablabas de el ejercicio multi multi e interdisciplinar que tiene que cumplir hoy el comunicador y más porque finalmente como dices tú vamos a estar trabajando con equipos precisamente con esta naturaleza hoy pareciera que entonces también nuestros posgrados tendrían que tener pues este entrecurse con ciencias de datos matemáticas aplicadas neurociencias ¿no? tener un fundamento también en temas administrativos y no nada más comunicacionales ¿da un currículum de un programa de posgrado o un programa de formación de segundo o tercer nivel para poder tener esa visión y ese trabajo inter y multidisciplinar desde la formación o es más bien algo en lo que nosotros nos tendremos que estudiar especializar ya específicamente en la casuística que estemos atendiendo qué interesante pregunta Jorge porque pues bueno en un programa de especialidad yo te diría por ejemplo en un diploma es donde el docente tendría que estar todavía más perfilado ¿me explico? es decir ¿cómo vas a poner a enseñar comunicación estratégica a alguien que no sabe cómo se diseña un objetivo organizacional desde ahí porque el objetivo es la materia prima de la estrategia entonces cuando tú pides evaluaciones a tus estudiantes pues necesitas evaluar que el objetivo sea un objetivo bien diseñado y para ello pues este es un tema administrativo no es un tema comunicacional el diseño de objetivos la parte por supuesto financiera en donde de repente te vas a topar con indicadores del desempeño no quiere decir que tú sepas de finanzas pero sí al menos que sepas cuál es la diferencia entre el objetivo y el indicador del desempeño y las actividades que se derivan y qué chance tiene en esta transversalidad la comunicación hay cosas que son puramente financieras y la comunicación no tiene cabida y de todos modos los alumnos lo preguntan y para aumentar las ventas un 30% de aquí espérame ese es un objetivo financiero administrativo pero tú sí puedes incidir desde la comunicación en que la gente le eche ganas dentro de la empresa en que puedes hacer campañas para que las ventas aumenten a través de esto o lo otro entonces ¿en dónde entra la comunicación? y ahí es donde se requiere la multidisciplina en la comprensión del docente no tanto en su formación pero repito yo sí creo que un administrador que un mercadólogo no sé que un sociólogo incluso pueden enseñar comunicación estratégica siempre que comprendan cómo aplicarla para el logro de objetivos si no si no comprendemos estos términos indispensables pues ya nos estaríamos quedando un poquito atrás así nos llega un último comentario de Adela Ramos dice que el estudiante demanda y se apasiona y compromete dice participo en un proyecto práctico de comunicación estratégica en parroquias un mundo nuevo para los chicos los veo felices como estrategas y eso es uno de los comentarios que nos da Adela y como puedes ver o sea empleando la comunicación estratégica en áreas donde pensábamos que no estuvieran interesados como dice comunicación estratégica en parroquias no o sea algo completamente fuera de lo que pensábamos que se estaría enseñando en una escuela de comunicación claro Adela maravilloso y qué proyecto tan interesante es justo eso a lo que a lo que me refiero querida Adela cuando digo situacional porque es en este momento se requiere en una parroquia ok en un último proyecto que hicimos que todavía sigue en marcha con alumnos de la Universidad de la Salle estamos estamos mirando la posibilidad de que a través de las redes sociales de una institución gubernamental se puedan tener mensajes con lenguaje incluyente para ciegos y sordos y cómo lo haces la pregunta es cómo lo haces si es Twitter y Facebook y te impresionaría saber que cuando nosotros llegamos con una propuesta avanzada de comunicación estratégica las personas ciegas nos dijeron pero nosotros ya tenemos la app que produce y sacaron su celular y nos mostraron cómo se traduce entonces wow la comunicación tiene mucha cabida en el ámbito organizacional situacional entonces cómo la adaptas como decía mi querido maestro Jorge o sea estamos hablando ya de términos líquidos gaseosos lo contemporáneo te lleva a la multiforma y a la multidisciplina entonces la comunicación es adaptable solo que tiene 10 años que lo descubrimos antes eran líneas antes eran líneas y secuencias de hecho incluso pone Antonio Camacho desde Japón dice en una diócesis y hasta a nivel nacional el abanico es enorme y es una gran responsabilidad del comunicador no es un comentario final que nos deja por aquí también Antonio Camacho que está comunicando con nosotros a través de nuestras redes en Facebook y sin duda esto que nos comenta Cecil pues abre la posibilidad para repensar el impacto de la comunicación nosotros aquí insistimos mucho en nuestros programas de posgrado que hoy el comunicador se encuentra en el corazón neurálgico y estratégico en la toma de decisiones de todo tipo de organización no importa si es privada pública tercer sector organización de la sociedad civil o incluso en el trabajo que hace alguien como personal branding haciendo promoción tan solo del puro trabajo como consultor todos estamos haciendo estrategia todos estamos de alguna manera solucionando problemas interviniendo situaciones estableciendo como dices procesos de significación y de sentido también en todos nuestros entornos así es que en lo personal pues yo nuevamente te quiero agradecer Cecil el que hayas estado el día de hoy compartiendo con nosotros este análisis que está realizando sobre el perfil de los docentes sobre todo a nivel de posgrado en temas de comunicación estratégica porque sin duda pues tenemos un área de responsabilidad muy grande para seguir formando no solamente buenos gestores buenos consultores sino realmente gente que aporte valor a las organizaciones desde la comunicación y yo pues en nombre de nuestra facultad de comunicación nuestro director Ernesto Carlos Sienfuegos y la coordinación académica de los posgrados de la facultad de comunicación queremos agradecerte Cecil por este webinar que nos has compartido sobre el perfil del docente en comunicación estratégica en los posgrados mexicanos más allá del currículum educativo maestras Cecil Chagua y Alizama muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias Jorge agradecida contigo con la Universidad de Anáhuac por considerarme una disculpa enorme por las fallas técnicas que no podemos controlar a veces y ha sido un lujo charlar con ustedes esta tarde muchas gracias no los agradecidos somos nosotros Cecil y como decíamos el próximo lunes totalmente invitada porque justo vamos a hablar sobre este tema de la estrategia de la comunicación pero un tema tan complicado como el que estamos viviendo hoy que es la contingencia sanitaria el tema del COVID que es cómo comunicar mejor en tiempos de la COVID-19 nos va a estar acompañando a la doctora Lorian Jiménez ella es fundadora y jefa de laboratorio genética molecular de la división de posgrados investigación de la facultad de odontología de la universidad nacional autónoma de México que es autor además de un libro muy importante hoy día sobre el tema de un daño irreparable la criminal gestión de la pandemia en México y nos va a hablar sobre las estrategias que ellos han tendido como expertos en esta temática para hablar del tema del COVID de la COVID-19 igual que junto estará con ella el doctor Alejandro Cano Ruiz ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Massachusetts que van a estar con nosotros sobre cómo deberíamos de estar comunicando este tema qué estrategias cómo de alguna manera sensibilizar a la población y cómo hacerle para ello así es que les invitamos desde nuestra maestría de gestión estratégica y medios esta invitación pero también les decíamos que teníamos una invitación para que este jueves nos puedan acompañar en este seminario que vamos a tener también sobre el periodismo y la docencia en el desarrollo de las industrias creativas donde estarán con nosotros tres grandes colegas expertas en esta temática Julia Palacios Aime Vega Elisi Navarro ellas académicas investigadoras miembros del sistema nacional de investigadores pero también expertas en el tema de la comunicación y las industrias culturales creativas y entretenimiento para decirnos en este proyecto que traemos con la UNESCO con el canal de televisión Lifetime y la Universidad de Anáhuac sobre este tema de juguemos parejo para generar precisamente una equidad de género y una participación equilibrada de la mujer en la industria del entretenimiento y en la industria de la comunicación donde paradójicamente como decíamos formamos grandes expertas nuestras escuelas de comunicación están plagadas de mujeres brillantes pero en el mundo laboral no ocurre lo mismo no se les reconoce no ocupan los mismos cargos de liderazgo hay un sesgo precisamente hacia la mujer en toda nuestra industria y este proyecto que traemos como les digo con UNESCO con Lifetime y la Universidad de Anáhuac para jugar parejo pues los invitamos para que vean como estas tres expertas nos van a compartir estas iniciativas que traen sobre el tema de la docencia de la comunicación en las industrias creativas culturales y del entretenimiento así es que sin más muchísimas gracias a todos por habernos acompañado fue un gusto y un placer que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros y nos va a dar muchísimo gusto tenerlos en nuestras próximas emisiones querida Cecil que tengas una excelente tarde al igual que todas las personas que nos acompañaron el día de hoy linda tarde para todas y todos chao muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde hasta luego